Hola, 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 hola Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todos los caribes, viendo tu cintura Tú le coquetea, trae un cabullo, me gusta Lento, lento, salga, el viento Lento, 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 salga, el viento Para aprovechar que suelta caliente Y vamos a ir con la miente Vamos metiendo al agua pa' que el rato se siente Y vamos a ir con quitar, porque a la copa quito real De chistoro, chistoro, para borrarnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Como un compañero, un tramo de sangría Pa' que el de suelta, un cabullo Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y darle de chistoro a muchos demonios Como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que el de suelta, un cabullo Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos a la playa, pa' curarte el alma Cerra la pantalla, abre la medalla Yo a la carina, viendo tu cintura Tú le coquetea, trae de la bulla Y vamos a la playa, pa' curarte el alma Cerra la pantalla, abre la medalla No hay que salir de Puerto Rico feedback que también hay que salir de Puerto Rico Sólo es que tú quieres Pensá un adiós A lo menos, te estoy contento Alguien, te estoy contento Alguien, te estoy contento K nå Alguien, te estoy contento Oye, yo, 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 yo Me tickle, yo, 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 yo Te pienso el regheto pnf, no bajas del cuerpo Pállese la toujó la adora durece el movimiento el único tipo que tengo que al viento y dale mi gente sin duda bácame con tu hermosura mira como me confia porque sabe que esta dura calma que cuidate calma que nace faltas y también juntitos a un canto calma que cuidate calma que nace faltas y también bendito para enamorar para la playa para curarte el alma cierra las pantallas abre las medallas tomando a caribe teniendo tu cintura si le coquete tu eres de cabulla tindamos para la playa para curarte el alma cierra las pantallas abre las medallas en esta caribe teniendo tu cintura si le coquete te quiere dar un cintura y pienso palma que mandara para Eva allí vuelvo a car uncomfortable avays del barco en Z få res distingos en las unas tardás There will be parades, and sporting events, and concerts To help our communities when they come back to Pass the microphone We want to see theeps Your name, Rose, and Grace The time we come back in Will it be the same? The time we come back in We want to see the beauty of the world We want our own house 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 ¡Ah! ¡Suscríbete!